Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 1033, que lo estamos presentando desde la costanera General San Martín, con esta postal de fondo de la Pachos en Flor, realmente excepcional. Empezamos con un saludo especial para el señor Omar Encinas, que estuvo de cumpleaños, y usted ya sabe, al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección de temporada de ETAM, que está en pleno proceso de liquidación, el arreglo de mi cabello, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage, y también por supuesto agradezco a AB Accesorios y a Estilos Óptica. Primer corte comercial, ya empezamos de lleno con el desarrollo de Simplemente Corrientes, no sin antes agradecer a ustedes que están del otro lado de la pantalla, fieles seguidores del programa, y por supuesto a nuestros señores anunciantes.